El hombre que está casado con una mujer bonita Que el agua arde con cuidado pues cualquiera se la quita El hombre que está casado con una mujer bonita Que el agua arde con cuidado pues cualquiera se la quita Cuida bien tu mujercita pues cualquiera se la quita La mujer con dos amores pasa la vida tranquila Si una vela se le apaga otra le queda encendida La mujer con dos amores pasa la vida tranquila Si una vela se le apaga otra le queda encendida Cuida bien tu mujercita pues cualquiera se la quita Cuida bien tu mujercita pues cualquiera se la quita Aunque tú no me lo creas oye bien lo que te digo Cásate con una fea y así vivirás tranquilo Aunque tú no me lo creas oye bien lo que te digo Cásate con una fea y así vivirás tranquilo Cuida bien tu mujercita pues cualquiera se la quita Cuida bien tu mujercita pues cualquiera se la quita Cuida bien tu mujercita pues cualquiera se la quita Cuida bien tu mujercita pues cualquiera se la quita Cuida bien tu mujer se da, pues cualquiera te la quita Cuida bien tu mujer se da, pues cualquiera te la quita Cuida bien tu mujer